¡Buenos días, buenas tardes, buenas noches! ¿Qué tal estáis? ¿Se vale? Muchísimas gracias por todo el apoyo que estáis dando en los vídeos y muchísimas gracias por todo el esfuerzo que hacéis por pasaros a nuestro canal. Y gente, ¿continuamos? Hola racha, estamos con un Eden Blessing, ¿vale? En tolo alto. ¡Mira! ¡El ventilador! Está bien, está bien. Está bien para empezar, ¿eh? ¡El salto olímpico de la araña, eh! ¡El salto olímpico de la araña! ¿Dónde va, tío? ¿Dónde va, tío? ¿Dónde va, tío? ¡En tu frente! ¡Anda ya al carajo! ¡Anda ya al carajo, tú! ¡Qué sinvergüenza, eh, tío! Madre mía, me estaba yo alejando y se salta la sala entera, tú. Se salta la sala entera, tío. Increíble. Increíble, tío. Eso no te lo crees ni tú, macho. Anda, 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 que empezamos bien. ¿Me deja? Vamos, como si nunca estés metido conmigo, blanquita, hija. Me deja, dice. A ver, tú aquí, tú aquí, manda. Tú sabes que eres la reina de Totuish. Uy. Es que estabas... ¡Ay, ay, no te capto! Alejand... Alejand... ¡Ay, Dios mío! ¡Ojo cómo está la cosa de domingo! ¡Ojo cómo está la cosa, el dominguito! ¡Ay, madre mía! ¿Cómo está? ¡Qué barbaridad! ¡Yíí, Cris! ¿Qué tal? Y lo pone... Y lo pone en plan así, ¿eh? Alejandre Drogon... Entre paréntesis, ¿o...? Madre mía, ello. Desproporcionado, ¿eh? ¿Se puede jugar para dos personas? ¡Sí! Yo como loco, acercándome, tío. Yo como loco, acercándome, tío Soy un shalado de la vida, tío Ahora lo rompo todo Marcarado, vámonos Smart Rock, venga ¿Mi piduna? Venga, más moneda, venga Para la tienda Para la tienda, chavales Esperarse Me llevo esto Cuidado ¿Cómo se llamaba este juego? The Binding of Isaac Compañero Vale Venga Me pillo aquí Vale Valiente salto que ha metido el sinvergüenza, tío Hostias Espérate, espérate Lo utilizo aquí ya Cuidado Cuidado la wild card Cuidado Diplopia Cuidado Diplopia, tío Ay, como venga Diplopia Espérate Ah, casi, tío Pero la wild card La wild card se lleva, tío Erguarila y Yea Ercm Yea ¿Qué tal, tío? Cuidado la wild card, macho Me puede estar atacando de los nervios ahora Y como salga Diplopia la podemos romper, eh Como salga Diplopia la podemos romper, chavales Me he cambiado portátil ¿Ah, sí? Y bien, ¿no? Prefiero esto La verdad Bien, el portátil Creía que la wild card era de mod Que va, que va, que va La wild card es de los poquísimos O quizás el único que... Que salen poquísimas veces, tío Sí Fuimos... Claro, no te acuerdas, eh Que... Estábamos comprobando Vale Grande, gracias por ese apoyo, tío Tengo miedo, lo juro, eh Tengo miedo Que no os podéis imaginar, tío Me dijeron que por la garantía Podría cambiar por otro totalmente nuevo O que me lo... Ah, vale Pues si quieres Otro día Lo comprobamos A ver si es por mí Porque estoy rayado Que se ve Que se ve bien o no ¿Sabes? Porque a ver si es por eso A ver si es por eso Porque no me acuerdo Porque a ver si soy yo Ah, verdad Lo de la coma Sí, sí, sí Vale Vale, por lo menos tengo una mosca Ay, Dios mío Casi Casi la lío, eh Casi la lío Se vale Casi Ay, Dios mío De verdad, eh Vale, entramos aquí Nada, no sale Al carajo Esto sí lo quiero Esto sí lo quiero Como me salga El 4,5 voltio Se lía, eh Entra en la sala De la sala de pincho Ah, sí También Vaya regalito, eh Pero tela Hostia Hostia, me sale ahora Eso lo faisac La madre que te parió, tío Y yo ahí comiéndome Qué barbaridad, tío El 4,5 voltio Chavales Espérate A ver si sale aquí Otro ítem Nada Vale, yo lo compro De todas formas Nada Para que salgan Más ítems, ¿vale? Es para que salgan Más ítems, tío Es por si sale Diplopia ¿Entendéis? ¿Entendéis o no? Es por si sale Diplopia, tío Que Diplopia Wildcard Ya está Se lía, eh Le hacemos Avis También 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 Venga Vamos a hacerle Avis A la alabaster Venga Vamos a hacernos una sala ¿Vale? Antes de irnos Sí, sí, sí Espérate Tranquilito Despacito Y con buena Con buena letra Esta carta Lo que hace Es repetir La última acción Que tú hayas hecho ¿Vale? O sea Yo, por ejemplo Acabo de utilizar La activa Pues entonces La Wildcard También va a hacer Lo mismo Que la activa ¿Vale? Entonces Si yo, por ejemplo Utilizar la Diplopia Dejo La Wildcard En el suelo Y duplico Otra Wildcard ¿No? Entonces yo Pues entonces voy a tener Siempre el efecto De Diplopia ¿Vale? Hostia Me voy a Me voy a pillar El 1 más 1 ¿Vale? Me voy a pillar El 1 más 1 Por si acaso Entonces eso Se puede romper Tío Por eso Estoy aquí pendiente Uy Casi Uy Casi ¿Eh? Por lo menos Hemos hecho Mucho cambio Tío Y Diplopia Puede estar cerca Ahora Que a la vez Tenemos El resto Tío También Es que no tenemos Hollies La usaría En el pacto O Esperar a que nos salga También el paquete De cartas Para llevar Dos Wildcard ¿Vale? Eso Tío Vale Espérate Que antes El Gibibu No Nos ha dado Una Holly ¿Sabes? Vale Espérate Vale Dos monedas Estoy Atacaísimo Tío ¡Y! Hasukiro ¿Qué tal? Ay Susto Me ha dado ¿Eh? Prefiero Yo ¡Hostia! Disparando De espalda Lo Atraes Tío Esto es más Peligroso Esto es muy Peligroso Todo es Peligroso Así rompe La tienda Ahí También Vale Fuera Para que cuente Como buen estilo Tienes que Ah Es solo Llegará Al jefe Yo lo que pasa Es que estoy Revisando El piso entero Por Por romper La Run En España Por trabajo Hace mucho frío Hombre Es que ahora Hace mucho frío Hace bastante Vale Va Vamos a buscar Vale Más monedas Que es Súper Importante Ay Dios mío O la wildcard En caso de emergencia Que Nos salga una Holy Y la perdamos Y volve a utilizarla ¿Sabes? También es para eso Pero claro Es que aparece Muy pocas veces Tío Pues chavales Ahí hay una Máquina de estas Y yo quiero ir A la tienda antes Tío La verdad Casi Casi Vale Deep pocket Los cojones Y eso ya no Vale Eso ya no Vale A ver Enerviado estoy Enerviado estoy Enerviado estoy ya Hermoni power Sí Había que utilizarlo Tío Y no sale pacto Muy bien Guati Vamos a la sala Del tesoro O si no Voy a la máquina De cambio Tío No duda Que me acaba De surgir Si tú llevas Los conex Paypal Flesh Te subes La No lo sé Nunca Nunca me ha pasado Eso Nunca me ha pasado Eso Tío Vale Espérate Este me puede Dar también Pero claro Prefiero utilizarlo En la máquina Tío Prefiero utilizarlo En la máquina Tío Venga Hombre Por favor Hostia ¿En serio? ¿En serio? Tío Nada Esto es increíble Tío Este juego Es increíble Este juego Tío Vale Espérate Vamos a seguir Limpiando salas ¿Vale? Es arriesgado Lo que estoy haciendo Tío Pero hay que seguir Limpiando salas ¿Sabes? Ay Dios Las lágrimas Tío Ay Dios Las lágrimas De los cojones Tío Vale Más monedas Perfecto Tío Ay Dios mío El GBB ¿Es verdad? ¿Dónde está inmerso? Me cago en la más Tío Me he puesto nervioso Aquí ¿Se vale? Estamos aquí Nada Vale Uy esta ran Esa Vale Hay que tener Fe Tío Espérate Espérate Hay que tener fe Esa Vale Que barbaridad Lo que nos está pasando Aquí Es increíble Un momentito Vamos a darle de comer A este Vale Antes de romperlo Lo voy a utilizar Con el dado ¿Vale? Con el Si no me da Item este Vale Me lo ha dado Nada Arcarado Arcarado Había que Había que hacer Que hacer eso Chavales Había que hacer eso Nada Nada chavales Me lo llevo Me lo llevo Prefiero llevarme El missing poste Tío Guate Me gusta mucho Tu contenido Y eres una gran Inspiración Para hacer directos Y subir vídeos Ojalá Si me diera a conocer Me encantaría Tener una comunidad Tan bonita Como esta Pues nada A seguir así A seguir así Amigo No te rindas Nunca Nunca sabes Lo que puede Lo que puede pasar Tío Vale Va a haber Va a haber momentos De bajoncillo Eso va a pasar Y Uy mira Espérate Tenemos Tenemos otra cosa Que hacer No No paramos No paramos Tío Espérate Entramos aquí Nada Salimos Y pillamos La batería Al menos Ay chavales Tío Jejecito ¿Qué tal tío? Buenas tardes Italo Vale Así por lo menos Nos ha dado Algo más de daño Vale Es que Madre mía Tío Que barbaridad Que barbaridad De ran Es esta Vale Nada Vale Fuera 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 Uf Me lo Me lo Me lo Me lo voy a poner Me lo voy a poner Tío Bien Domina de 5 Voy a buscar Ante la secreta Tío Voy a buscar Ante la secreta Por si sale ahí El El keeper Este Vale Que atraigo Al bicho Tío De verdad Vale Rompo aquí Rompo aquí Rompo aquí Nada De war Vale De moon Eh Uf Mierda Absolutamente Mierda Vale Pero Por lo menos Tenemos aquí Una Una black Una black run Vale A no ser que este Me dé Un d6 Vale Y me cambie ahora Casi Ahora si que te dan Holy Mantle Muriendo de sacrificio No 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 hombre Te cambia a The Lost Claro No puedes hacer eso Vale Sigamos Tenemos ahí un de moon Vale Si Lo voy a utilizar ahora Nada Venga 8 8 8 Por favor 8 Vale Pues voy a entrar ya A la tienda Tío Voy a entrar ya A la tienda A ver que puede Que puede haber Porque tiene pinta De que salga este Este asqueroso Tío Ey No puede ser Es mi streamer De confianaza Por excelencia Grande Ahí Stoner Vámonos Vale Regalito ahora Regalito ahora Que lo voy a utilizar Aquí mismo Vale A ese lo puedo Lo puedo pinchar Estoy Estoy ennerviado Tío Lo juro Estoy ennerviado Vale Voy a coger El trinque Tío Voy a coger El trinque Vale Nada F Y quitáis Muy bien Tío Eh El libro El libro Espérate Que voy Que voy yo Sin libro Estamos locos Que Estamos locos Tío Que vamos Sin libro ¿Dónde está Mi libro Vale Lo que quiero saber Es si hay Unas salas De sacrificio ¿Vale? Chavales Diplopia Tío Por favor Porque me contrataron Como cocinero Vale Lo primero Es piques Para sub Tío Pero ayer Por la noche Estuve hablando Con el chef De otro restaurante Y me estaban Ofreciendo 70.000 Por mes Más Y por dos horas Menos Por un día En medio Memorario Así que nada Cuando se cocina bien Te buscan Estoy muy contento Y seguramente Grande Grande Enhorabuena Compañero Tío Enhorabuena Por Porque sigas así Tío Y no te rindas Y con el trabajo Con el trabajo duro ¿Vale? Con el trabajo duro Se consiguen las cosas Tío Gracias Señor Gracias Gracias Tío Qué barbaridad Qué mal Lo pasa uno Lo juro Vale Ahora lo que voy a hacer Vale Es ir aquí A ver si me dan Más monedas Por casualidad Ahora mismo me nombraron Chef Por donde estoy Pero el otro lugar Es casi el doble De dinero Pues nada Al lío Tío Al lío Nunca te rindas Compañero Así que fuerza Amigos Vale Dos monedas más Voy a comprar Hola Guati Vengo de ver el vídeo De Genesis Y doble R Ojo De locos Voy a comprar esto Ole ¿Compro? ¿Cargo? Ay mierda Vale Ya está Vámonos Uff De verdad Estoy que no estoy Tío Casi Parece que se te hace Como fuerte Pero no Vale Disparamos más rápido Damocles Perfecto Vale Vale Ahí está Venga va Nos queda un piso más Cuidado 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 Vale Fuera Madre mía Que rank es esta Tío Que rank es esta Tío Hay que buscar Hay que buscar Hay que buscar eso Tío Diplopia Probablemente mierda Tío De sala Pero bueno Por lo menos tenemos 12 bombas ¿Vale? Cuidado Cuidado No entres disparando Guati Que está la cosa muy mala Vale Eso es importante Me lo llevo A no ser Que ya no pueda ir Pero bueno A ver Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Ya está Ya ha disparado Hombre Vale Disparamos rápido Y nos ha dado daño Tío Madre mía Chavales Eh Muchas gracias Hars 13 13 Bienvenido al canal Y que estén Tolo harto Tío Gracias por el follow Vale Aquí no está Alguien dijo 12 más 1 No Luis No 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 Luis Luis No te voy a consentir Sin más Que diga 12 12 más 1 No te lo voy a consentir Más El matagorda ¿Qué tal? ¿Cómo estamos tío? Vale Vale Otra llave Ay Dios mío Qué nervios tío Entonces 10 más 3 Tú lo que quieres es buscar sangre ¿No? ¿Eh Linfa? ¿No? 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 El no pero yo Si jaja Qué asco de sala ¿Eh? 9 más 4 Ya estamos Ya empezamos Ya estáis con el 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 De verdad ¿Eh? Vale Vamos a mirar Que hay aquí Vale Más moneda tío Tiene pinta De que esta tienda Va a ser F Ya Tiene pinta De que esta tienda Va a ser F Ya tío Vale Está aquí Vale Si no Si no ha salido aquí Ya esperemos que tengamos suerte Y que la tienda sea Una Con Con máquina de cambio encima ¿Sabes? Menos más A ver Compramos Vela azul Compramos Ay Di propia Por favor Sal 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 Por favor No quiere Tío A ver Por lo menos No está dando daño Que eso es importante Nah tío No sale Macho Me cago en todo Mira que Mira que lo hemos Lo hemos forzado bien Tío Pero que va eh Que va tío Bueno Sigamos Nos llevamos La wildcard De todas formas Vale Hemos forzado Todo lo posible No hay más Nada que hacer tío He llegado Todo bien Muy bien tío ¿Tú qué tal? Hola Mori ¿Cómo estamos? Nada Vámonos Eh eh Me llevo los dos Vale El carbón eh El carbón con esto Es perfecto Mira ahora lo que quitas Chaval Increíble Mientras practico Con el cubo de rubí Ojo Yo nunca he utilizado Un cubo Un cubo de rubí Y me encantaría aprender La verdad Lo que pasa es que no Bayro ¿Qué tal tío? Lo que pasa es que no tengo Ni la más remota idea tío Sé que eso tiene un patrón ¿Qué hace el carbón? Aparte de cambiar de color Que cuando tú disparas Conforme más se alejen Las lágrimas de ti Más daño hace ¿Vale? Más daño hace Y gracias al technology Al technology 2 Que llevamos Quitamos más tío Chavales Y diplopia tío Otra joli Pero me va a dar coraje Como En una En una de estas En una de estos suelos Tío Me salga diplopia ahora Me enseñaron Una forma muy simple Se me ha olvidado ya Pero si la encuentro Te la paso Dale Dale Pero la verdad Si no lo he hecho hasta ahora Es que no me ha llamado Mucho la atención Lo del cubo de rubi Pero la verdad Que sería Interesante Si Aprender un poquito ¿No? Del cubo tío Vamos a buscar la secreta Esta run Esta run De ir lento ¿Eh? Hola PC Gamer ¿Qué tal? Vale Venga Vamos Nada Cuidado Vamos a buscar la secreta Ya Que puede estar aquí A ver No Espérate Es que no quiero estar dando Más vueltas Tío Lento Pero seguro Y así Se llega Al récord De Strick Correcto Correcto No te falta razón Stone Tío Es pick Luis Joder Es pick Cha Oh tío Cómo tengo la cabeza Ahí Cómo tengo la cabeza Tío Anda Luis Vale Nada Vamos a romper Vamos a romper Y ocho ¿No? Ocho Venga Vámonos Vámonos Y tengo el missing poster ¿Eh? Porque antes no llevábamos La holi tío Otra vez Nos confunde Sir Vengüenza Ay que había ahí Un puto Una caca Ahí Tío Muchas gracias El chip poster Gracias por el follow Tío Bienvenido al canal Y que estén Todo harto Tío De verdad 25 Pulo 35 Fuera Ay no había visto La caca tío De verdad No lo había visto Tío Vale va Vale va Aguantamos Tío Vale Cuidadito Vale rompemos aquí Rompemos aquí Nada Vale Buenas Vas algo setao Bueno setao Pero un poquito Asustado tío Un poquito asustado Compañero Pero bueno Hay que seguir aguantando Nada Si Sinvergüenza Porque soy los dos Uno sinvergüenza Eh A ver Eso no lo quiero Vámonos Vámonos Respiramos Vale Tenemos otra llave cargada Aquí Secreta Vale Nada Dios 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 Menos mal que Si diera un paso Palante Y los mato yo Me mato Hola Shema Muy bien Pero un poquito Aquí Asustadito Asustadito ¿Tú qué tal tío? Vale Nada Vámonos Asustadito estamos tío ¿Tú qué tal? ¿Por qué no te has pillado El cuernito? Porque Ya el cuernito Me ha matado muchas veces Compañero Porque el cuerno La mano esa Desplaza A los A los bosses ¿Vale? Y ya me ha pasado muchas veces Por ejemplo Con monstruo Con monstruo 2 Cuando recarga El briston Le doy con la mano Yo me voy Para abajo Y el tío se va Para abajo Con el briston No recargado Y Y eso Es muy incómodo La verdad Igual 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 que aquí ¿Sabes? Igual Igual que aquí Con Isaac Que también desplaza Con la mano Isaac Y con el ataque Pues me puede Pues me puede matar Tío Joder No es el mal ítem Pero claro Es eso No es No es el mal ítem Pero para Tainter Lost Es súper complicado Tío Vale va Vámonos Es que tiene Claro Ya Ya Cuando fallan Estas cosas Ya no va a suceder De nuevo ¿Sabes? Valiente Valiente plástico Vamos Vámonos Vale Más bomba Nada tío No va a salir Habéis visto Ese esquive Ese ¿Vale? Increíble Increíble Vale Espérate Un momentito Espérate 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 Así voy a buscar Yo Diplopia ¿Sabes? Ah Jajaja 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 Más gente El wild card El wild card De paseo Tío Increíble El wild card De paseo Tío Desproporcionado Increíble 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 Alas ¿Qué hace el Cambia color Del uno? Hace el mismo Hace el mismo efecto El último Acción que tú Hayas hecho Ya sea con activa O con O con una carta ¿Vale? O con lo que sea Madre mía Así que Por ejemplo Si yo pillo Si yo pillo Diplopia ¿Vale? Si yo pillo Diplopia Dejo la wild card En el suelo Entonces yo tendría Un diplopia Infinito Al tener Dos wild cards Entonces el wild card Va a hacer siempre El mismo Efecto ¿Vale? Estoy buscando Un cofre O si no Aquí Vale Espérate ¿Y con la moneda Doblada No funcionaría? Claro Pero quitaría El efecto Claro Podríamos Arriesgarnos ¿Vale? Con la carta El caso Que desaparezca O no Uy ¿Dónde Dejo yo la carta Tío? Vale Ahí Arriba Y ahora A ver A ver A ver A ver La carta ¿No? No me ha No me ha No me ha No me ha duplicado La otra carta ¿No? Claro Con conjera Pasaría Igual Tío Ah no Y está aquí Ah se ha quitado Claro se ha quitado Claro Eso es la suerte He utilizado Otra wildcard Tío Y pasa eso ¿Ves que si no pregunto Yo no se te ocurre XD Pues claro Yo quiero asegurar Di propia Tío Yo quiero asegurar Di propia ¿Sabes? Así que gente Dale a like Compartir el canal Suscribirse Y que estéis Dale a like Chau 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 Chau